Hola hijo de puta y bienvenido a esta puta basura de video de mierda. Durante los próximos 10 putos minutos, vas a estar viendo al subser más hijo de la gran puta de este juego de mierda. Si llegas hasta el final del video pon un comentario para saber que eres un enfermo sin vida. Comencemos. Antes de empezar, ten en cuenta que el video dura 10 minutos porque todas las jugadas se ven sin pausa. En realidad del subhumano feto coagulado en alcantarilla de suburbio fabeloso de rata mutante infecta culiador de tortugas ninja hijo de la gran puta este, se pensaba cada puta jugada como si fuera un puto examen de álgebra en su próstata de prolapso anal con puño de gorila en su ano de hijo de puta. El duelo empezó el 20 de febrero y acabó el 21, no es ninguna broma, duró más de una puta hora y ya era tarde en mi país. Hola soy el chino este de mierda, ya sé que está escrito en japonés, pero no me funes por racismo jaja xd. Ven aquí chino cabrón vamos a culia. Déjame sucia mujer en 3D no ves que ando ocupado nomás haciendo mis combos chidos vete a la verga wey nomames la neta nomás po culia de mierda. Te pasaste de verga culiao. Le estoy haciendo mierda jaja xd mira todos esos combos locos. Soy un genio me saqué 4 carreras solo para aprenderme este puto deck de mierda. Ándate a la verga, yo ya estoy cogiéndome al recontra culiao este, ya deja de molestar. Me cago en la puta matenme, ya no aguanto más por favor. No seas impaciente solo llevo media puta hora haciendo combos todavía no te reculie suficientemente reculiado nomás po weon. Cuando te culie bien culiado vas a desear que no te hubiera culiado nomás po wey conches humare pendejo. No seas impaciente solo llevo media puta matenme, ya no te hubiera culiado nomás po weon. No seas impaciente solo llevo media puta matenme, ya no te hubiera culiado nomás po weon. No seas impaciente solo llevo media puta matenme, ya no te hubiera culiado nomás po weon. No seas impaciente solo llevo ki, ya no te hubiera culiado nomás po weon. Te hubiera culiado sin Navarro cautivo naturalmente cam. Te hubiera culiado nomás po weonera, ya no te hubiera culiado nomás po weon y absolutely no te hubiera culiado que no te hubiera culiado nomás po weon. Me kono, tu hubiera culiado. Peiculo octavos. Entonces, Ruiz,よろしく suficientemente recone yo el apeja por ver que no tengo nunca quichai ni tan busman, ya google ou le voyaire en la ot regimes, DUorte que más técnica para no te hubiera culiado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!